Yo no soy guitarrista, yo soy guitarrero. El guitarrista nace de Academia. En el rostro tiene el mapa de la pampa del trabajo. Dijo, todos los oficios le caen en suerte, pero la esquila ha sido su oficio. El de arrimarle a la olla todos los días, lo aprendió a los ocho años allá por carro quemado. En el mismo tiempo cuando por las hendijas del almacén se escapaba la música de los guitarreros que andaban de paso. Así, de solo escuchar detrás de la puerta, se le hizo carne este otro oficio de ponerle sentimiento a la guitarra. Paulino Hortellado cuenta su historia. Nací en el campo. Hasta los... No, a los cuatro años ya nos vinimos a ese pueblito chiquito ahí de carro quemado. ¿Y dónde nació? En el Odre. Está en el oeste de la pampa. Ya está realmente un poco más allá. Ahí nací yo. Y por ahí, por el Odre, no sé si había un juzgado, si se abrió o no, pero por ahí me asentaron en el Odre. Y a los cuatro años ya me vine para acá. Ahí hice la infancia, me pasé toda mi infancia ahí. Terminé la primaria, que es lo único que tengo. Y a los diecisiete años me vine para acá, a Santa Rosa. Pero ya tocaba algo la guitarra. ¿Cuándo empezó con el tema de la guitarra? La guitarra a los once años más o menos. A los once años empecé, mi padre tocaba la guitarra. Y yo era muy curioso y me gustaba. Y yo no podré tocar, decí, no entendí. Hasta que un día, yo tenía mucho respeto a mi padre, porque esos viejos dientes, yo que con la mirada los retaba. Sería, no me se quedaba en la boca. Le pregunté si no me podía enseñar algo. ¿Cómo no? Dice. Me hizo desafinar toda la guitarra, cuerda por cuerda, así, así, hasta que estuvo bien afinada. Bueno, dice, ahora aprenda si puede. Esa fue una enseñanza que me hizo mi padre. Usted sabe que a los ocho años, porque mi viejo tenía máquina esquiladora, que es el oficio que hago yo ahora. A los ocho años me sacó por primera vez. Lo que sea, la va a peinar y me vio, pero... Y me encantó tanto, 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 que... Bueno, cuando llegaba a las clases, sí podía permiso. Podía permiso, pero sí podía 15 días, 20 días, un mes. Y me gustaban mucho los viejos, por ejemplo. La mecánica. Hay dos cosas que yo, este... Me hubiera muchísimo, me hubiera gustado estudiar de chico. La música y la mecánica. Y prácticamente las aprendí las dos y las estudiaba. Puma y recuerda que pronto se irá a la esquila y llevará su guitarra para no perder digitación. La Patagonia cada año se hace lana para él. Paulino y su comparsa de esquiladores. Y vuelve sobre la memoria a recordar las noches de guitarras del mundo. Y uno se pregunta. ¿Cuántos paulinos hay detrás de esa mirada? De este hombre que habla y cuenta sobre vellones y bordonas. De tijeras y últimas grabaciones. Manos que hablaron leyendas del viento sur encordado. Con el gualicho del monte y el alma sola del llano. Son tijeras de lesquilas de don Paulino Hortellado. Una que tampoco tuve gran digitación para hacer las escalas que hacía, como decía usted, Paco Lucía. Para mí me dice más una nota de Yupanqui que una escala de Paco Lucía. Nunca me afectó el trabajo para la guitarra. Porque yo, tanto después de más grande, cortaba ladrillos, como han cortado varios, achaba con mi padre, cuando iba a achar. A mi padre le gustaba achar, alambraba, hacía galpones, hacía de todo. Mil trabajos, mil oficios. Como dijo Yupanqui, el hombre de siete oficios. Y todo me lo aprendí yo y todo me gustaba. Pero nunca me afectó eso. Nunca, nunca, nunca. Dice Juan Falú, Paulino suena a criollo pampeano como Yupanqui, y a guitarra contrapuntística como Eduardo Falú, recogiendo generosamente dos escuelas que solían excluirse mutuamente allá por los sesenta. Y agrega Naldo Labrín, pero sí conozco al que, escondido detrás de esa piel y rostro americanos, emerge con tanta altura, cuando sus espaldas se doblan hacia la guitarra y con respeto tembloroso, sus manos amasan sonidos que, como pájaros libres, vuelan por el mundo del buen silencio. Yo una de las primeras milongas que aprendí fue de Yupanqui, por ejemplo, en mi carreta. Y después ya, por ejemplo, en el 51, cuando vine para acá, empecé a escuchar mucho a Fleury, bueno, así el estilo pampeano, por ejemplo. Y de Yupanqui nos ha, ha sido el referente más grande que hemos tenido, porque nos ha enseñado un poco, porque, como siempre digo yo, ¿qué sería la música sin un silencio? Completamente monótona, aburrida. Porque sí, es lindo hacer una escala esa que braman, pero no deja ningún mensaje. Ese respeto que otros grandes artistas destacan en él, se resume en su recuerdo a Don Atahualpa Yupanqui. Yo no creí que era tan yupanquista yo, porque, claro, uno no sabe hasta que llega el caso. Yo hice mirar unos videos y me hizo caer las lágrimas. Tal vez tenía algo encima yo que no tuve la suerte de conocerlo, verlo en un espectáculo. Y yo no creo que, hoy adoro la música de Yupanqui, siempre la adoré, vamos, y yo fui mi respeto a eso, nunca quise tocarlo de él. Yo empecé a tocar después que se murió, porque era tan difícil tocar de la forma que tocaba él. Yo he escuchado decir acá profesores de música, no, 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 no me llega, lo de Falú más lindo, no, 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 no. Ah, sí, más difícil lo de yupanqui que lo de Falú. Lo de Falú es precioso, yo lo adoro a Don Eduardo, es mi admirador número uno, ha sido mi maestro espiritual. Pero los yupanqui, cosas serias. El asunto está en tener la personalidad propia, yo toco mi estilo y eso a la gente le llega muy bien, ¿cierto? Como si transmitiera algo, lo que hacía Don Atahualpa. Eso nace con uno, yo no puedo decir que lo estudié, como dice Juan Parú, eso no se estudia, como me han dicho varios músicos. Mirá que músico hermoso, dice, sí, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Lo que no se da, lo que no se compra, lo que no está escrito, lo que... el alma. ¿Será así, digo yo? Paulino encontró el reconocimiento a su arte yaciendo a un hombre mayor. No porque se lo ignorara, sino porque él mismo se negaba como dueño de esa magia a la que alude Pablo Fernández en sus versos. No hay caso, no me embroman, por algo peino canas. Hay hombres que se quedan pálidos, sin habla, los ojos no alcanzan a concebir la magia, no entienden cómo salen conejos de la manga. No hay caso, no me embroman, por algo tengo canas. Este tipo se acuesta junto con las calandrias. La guitarra no es de él, se la robó a las ramas. Debajo de la ropa debe tener un arma para matar silencios de una sola tonada. Seguro que al costado del nido está su cama. Yo, por ejemplo, agarro una canción ajena. Y la armonicia, y me gusta armonizar, me gusta trabajar sobre esa melodía. Yo he arreglado todo lo que he hecho yo en guitarra, de la música de la Pampa, no hay ninguna que la haya arreglado por la metal, las arreglé todas yo. Y sigo arreglando, sigo arreglando. Me encanta la armonía, la música de otros, tomarlas y arreglarlas a mi gusto para guitarra. Cuando toco una milonga, veo el oeste, yo. Porque no le voy a mostrar las culpas a nadie de que acá, por ejemplo, en el norte de la provincia de la Pampa, no haya milongueros, no haya tipos que toquen estilo. Bueno, hubo otra emigración, ¿no es cierto? Así como han venido italianos, han venido alemanes con su acordeón. Y posiblemente ya traían sacs y cráneas y todas esas cosas. Pero uno al crearse, escuchando milongas y estilo y todas esas cosas, ¿y cómo no? Tiene que mirar para el oeste de la Pampa. Dejamos que diga Julio Domínguez el Bardino en estos versos a Paulino Hortellado. Asentado en las orillas de Santa Rosa a un costado, donde Paulino Hortellado pasa su vida tranquila, fue vaquiano en las esquilas de la Pampa para el sur, llevado por la inquietud de conocer otro pago, lo fue llenando de halago las mentas de su virtud. De tarde en tarde en su patio, cuando callan las chicharras, se le prende a la guitarra que siempre ha sido su afán. ¿Qué cosas no se dirán bajo del cielo estrellado cuando todo está callado sobre la Pampa infinita, esta milonga se agita por vos, Paulino Hortellado? Digo, yo llegué a lo más alto que puede llegar un guitarrero, porque yo nunca fui guitarrista, tocaron guitarras del mundo. Porque ahí viene toda clase de músicos, toda clase de todo el mundo, las culturas musicales de todo el mundo, y para mí ha sido lo más alto llegar ahí. Me han querido llevar a otros países, por ejemplo, pero no, y acá no me muevo. El tipo este me quiso llevar a Alemania, a recorrer todo el país, pero ganaba un jangote plata, ¿eh? No, no, no quise, no quise. Muy bien, tal es así que una vez me mandó una postal de Alemania, me mandó una postal. Los antroporos recorren todo el país, todo el mundo. Y mis parientes me querían matar, y me dice, ¿qué? ¿Se va a dar un día a levantar a la derecha? Sí, ¿vaya esquilo oveja? Sí, vaya esquilo oveja. Yo no nací por artista. Una chaquira es el alma cuando amanece nevando y al sur blanquea la esquila rozando el sueño paisano y uno se vuelve a la pampa de puro amor estos pagos. ¿Y habrá Paulino guitarrero hasta cuándo? Hasta que Dios diga basta. No sé. Yo la guitarra no la pienso dejar, ya le dije. La guitarra no la pienso dejar nunca. Y bueno, el día que no pueda tocar, le voy a enseñar. ¿Cómo estará sonando su guitarra hoy bajo el cielo de la Patagonia? ¿Volverá seguramente por sus cuerdas al odre su pueblito del oeste? ¿Volverá a la casa familiar del barrio en la zona norte de Santa Rosa? ¿O estará apretando en un abrazo a Guillermo Mareque? ¿O le hablará a Yupanqui? ¿O se estará solo rumiando milongas sus hermanas del alma? No cante que su guitarra dice lo que anda pensando. Adiós. Amén.